¿Por qué peleaste con Grace? ¿Cuándo te afectó el cámaro turístico? El tema de la bandera. ¿Por qué nunca te has llevado con Koulan Karen? ¡Hola! Muy bienvenidos a Entragos con Shirley y Arica. El día de hoy tengo una invitada que es mi amiga que de hecho antes lo odiaba, pero ahora la amo. ¿Qué? ¡Actriz! ¿Ya tía tía? ¡Qué asco! Comediante. ¿La mamá? ¡No! Cantante, chica fitness, mamá, empresaria y me han dado un buen dato. Buen polvo. ¡Sí! Con ustedes, Lacey Suárez. ¡Bravo! ¡No te saco nada a la vez! ¡Puedo estarlo bienvenidos a Entragos con Shirley y Arica! ¡Wow! ¡Muy bien Bears passlove! ¡Lacey Suárez! ¡Mama! Voy a describirla, por favor, caídas. actriz, actriz, cantante también, bailarina, total empresaria, mamá también, y ojo, buen polvo ¡ah! puntos suspensivos, ETC y más, y más, continuará ¿cómo estás, lindo? me encanta tenerte acá en realidad, ya te hemos estado buscando hace mucho tiempo, tú sabes, sí, pero bueno te decía que estés en mi programa, en Entrados con Shirley y Arica, bienvenida me encanta, me encanta porque veo todos tus programas la paso sumamente bien me divierto, y de verdad que veo que todos los chicos ahí como que se relajan un poquito con los trabajos la temática es con traguito, pero no, para que uno se desiniba, yo le maje la cuenta, o sea, borrachita hace más cosas, claro, sí borrachita te suelta más claro, la temática es que obviamente tomen los artistas y saquen la lengua esa es la idea, Dios mío, no me saques mucho, hermana, porque a mí me mieda yo quiero saber todo y la gente también quiere saber tú lo sabes, tú lo sabes la gente no sabe, este es un dato una primicia, que nosotros antes nos odiábamos totalmente no, no la he pasado es que de verdad, a mí toda la vida me parecía pesada o sea, yo pasaba ahí y me parecía pesada porque es que ella es pesada realmente, o sea, gente que la conoce bien pesada pero cuando la fui conociendo cuando la fui conociendo me pude dar cuenta del gran corazón que tiene de lo buena madre que es de lo buena madre que es porque, sí, no o sea, todo el concepto que tiene y mucha gente de repente eso es lo que pasa con muchos artistas de la televisión dicen, ay, esa me cae pesada que es muy regalona que es muy fácil que es muy directa pero realmente es tu forma de ser es que eres auténtica entonces, hay pocas personas que son reales y yo le digo a ella que es mi chica real no, sin franela, amigo yo te lo he dicho te lo he dicho sí, la conozco siempre me etiqueta como la chica real ya ves ya sí, es la chica real salud por eso, amiga todavía no hay pregunta pero no quiero tomar ay, me voy a querer tomar bueno, quiero empezar el programa agradeciendo a los auspiciadores, Lazy porque sin ellos no fuera posible el programa obviamente quiero agradecer a Power X aplausos, gracias es un potenciador sexual, hermano me la lloró aparte que he hecho que fue buen pueblo y ya con eso ¿pa' qué más? no, ya, se va a la noche gracias te voy a regalar para ti gracias, amiga gracias le gustamos una cápsula media hora antes y ya vas a rendir por hasta pasado mañana que hombre ve que tiene café a Jaime hey, hermana o sea, todas estas fiestas patrias se olvidar se olvidar ay, no, es que te vas a agarrar a ver uno café a Jaime no ¿pa' qué más? ¿pa' qué más? unos cuatro sobrecitos más le vamos a dar y agradecer a SelerMate.com para toda la gente que le gustan las apuestas deportivas ¡Bravo! SelerMate.com y si quieres comer buenazo, riquísimo y delicioso pescados y mariscos comida criolla a María Pastor de San Isidro ¡Bravo! ahora sí yo terminé ahora sí ¿están tus peces, hermana? Dios mío que estás dando la hora estás dando la hora dejamos una y sacar a todo el team por favor Dios mío bueno, vamos a empezar con la primera pregunta significa que tienes que meterte tu buen shot para contestar la primera pregunta empezamos suave bueno, vamos a ir poquito porque ¿qué me ha dado? seco, seco seco yo también porque salgo conmigo y usted porque tú yo también tienes que ¿qué? que solidarizarte conmigo a ver todo, todo ¿cómo? ¿cómo? siempre todo, hermana si no si no, no hay que dejar nada, hasta la última moto como dice mi mamá ni el concho ni el concho se deja ni el concho esta palabra es ni el concho oye, su risa de Lazy me encanta ¡ah! dime, amiga cuéntame ¿cuál es la pregunta? me quiero saber ¿cómo te iniciaste en el mundo del espectáculo? ¿y cómo fue? o sea, ¿te llamaron? ¿hiciste casting? no, amiga, no hice casting fue así como tú o sea, de casualidad es como que yo me fui a peinar a un lugar fue en Hilbert me conoció y me dijo oye, ¿puedes trabajar? pero la verdad que la pasé mala te cuento que cuando yo empecé recién tenía 16 años empecé chibolísima chibolísima empecé a trabajar en televisión hubo unas chicas que me tenían cólera y ya me sacaron me pegaron en el baño o sea, yo tenía de verdad ¿también te pegó? la Katy García me pegó en el baño ay, amiga me dejó con pollarín hermana Dios mío a mí también una chica que también iniciaba como bailarina se metió al baño con su mamá y me pegó y de verdad que yo desde ahí me quedé traumada ¿pero por qué te pegó? porque me tenían cólera porque era la que resaltaba ahí sí, era la regia porque me paraba y me pagaban y le daba cólera o sea, ya me odiaba entonces yo dije bueno y me pegó con la mamá y ahí dije me quedé curada dije yo no quiero trabajar en televisión nada, me fui pero siempre hubo una persona que insistía y era Nilber y él me dijo no, tienes que volver y de ahí empecé a trabajar ya en los programas de cumbia en los grupos de cumbia empecé siendo después actriz cómica a conducir y ahí empecé avanzando poquito a poquito se me abrió el camino ¿qué significa para ti Alma Villanice? ay no hay veces muchas personas que yo siento que no son reales es como que les da ay no yo no he trabajado en cumbia yo me siento orgullosísima de todo el tiempo que he trabajado en la cumbia ¿por qué? porque he logrado muchos sueños míos y de mi familia entonces yo me siento muy agradecida a esto a la música al trabajar con el público a viajar a conocer cada vez más y definitivamente para mí fue el mejor el mejor gol que pude tener en mi vida es trabajar en un grupo musical desde muy chiquita empezaste en Almaguelo sí desde Chibolita desde los 16 yo era pero también cantas o solo bailabas siempre canté amiga siempre canté por supuesto pero eso es otro gol oye a mí cante que cante cante que cante cante que cante cante que cante por favor con una caja yo canto bien ah no pero venimos acá pues hay que buscar una pista para empalmar estamos en el karaoke el polo buscamos una pistita con una pistita tenemos que venir amiga porque es súper moderno y lo mejor es que es súper moderno el karaoke el polo acá en Chacarilla man entonces bueno así a mí me encanta cantar afuera que me encanta yo soy bien romántica tú lo sabes tú lo sabes a ti también a ti te encanta también cantar bastante me acabo de acordar y con buen micro y con buen micro siempre 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 ¿ha visto este micro que nos han traído? ¿qué es esto amiga? ¿de qué es esto? ¿de quién es? yo creo que te trae recuerdos a ti creo empecé con la jota y termina con esa ¿quién? ¿esa? no entendí pero bueno ya 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 esos son bocaditos vamos con la segunda pregunta segunda pregunta por favor mira ni se para esta mierda nada segunda pregunta a ver vamos a ver salud chicos salud con todos me veo carretones salud chicos salud hasta el fondo así decía Shirley hasta el fondo hasta el fondo hoy estoy solidaria porque también estoy tomando la verdad que a mí no me gusta para nada pero bueno así es la charla que puedo hacer por eso te pagan amiga claro imagínate la gente que se queja que porque toma porque quiero pues odio se gusta pero esto demasiado todito tienes que tomarte por favor no te hagas bravo bravo ¿por qué te peleaste te peleaste con quién con Grace Becerra ah su madre qué antiegua qué antiegua que estaba en el coma no pero quién es Grace para empezar Grace la Grace Becerra ¿te peleaste con la Grace? ¿qué es esa? la odias ¿no? ¿yo? sí porque bueno no sé creo que han tenido por ahí un Gucci ¿sí? ¿no? sí bueno para la gente que no sabe volviendo al pasado hace años hablamos no sé cuántos son unos ocho años fácil ya bueno este discutimos porque tú sabes que siempre hay bueno ella ya hoy en día me voy a volver a ser mi amiga porque hoy le tendría sí claro tengo que decirle gracias mana tú sabes lo que me quitó ¿qué te quitó? ¿un marido? ¿un marido? no dos ¿dos? no mentira uno nomás no ¿quién fue el marido? no fue mi nombrado un X ¿qué fue? X hermano yo te voy a decir ¿te acuerdas que yo te vi en los conciertos? sí ay pero es una antigua bueno más chiquito que negro no sé mi padre no 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 sí desconocido ya ¿y? pero bueno sí efectivamente ella 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 bueno estuvieron todos ¿no? amiga no le digas perdón ya no Shirley ella es mi amiga está embarazada cállate ¿está embarazada? sí ¿de quién? de un chico otro chico ¿de qué chico? de J.C. no lo conoce ¿qué es J.C.? le encanta la J.C. la leana ¿es un leano? ya después otra vez a ella le pregunta bebita después le pregunta ¿qué no va a ver? bueno y ya y ella salía con él y bueno y de ahí yo me enteré y después le confronté ella me dijo ¿pero tú estabas con él y ella se mete en la relación o copo? no yo terminé con él no yo terminé con él o sea dejándolo de salir y ella recogió un ratito y de ahí me lo quiso devolver entonces cuando pasó o sea lo probó no le gustó y toma sí mucha ya entonces ya regresó y cuando regresé me enteré todo ya pero yo triste ahí en ese entonces no estamos hablando de lo querías definitivamente entonces no digas eso maricón que no es momento de acordar en donde dice bueno ya pasó el tiempo y ahí ella me confesó mi hijo mío sí fue un error y de verdad que me dijo pucha hay que dejar ahí y hay que volver a ser amiga y yo dije está bien porque es que de verdad que cuando uno siente te la hace es que amiga yo lo sé pero siento que no era la persona indicada por la cual voy a perder mi amistad con ella definitivamente o sea no claro o sea no me yo ya no me era la amiga o sea imagínate que voy a estar peleando por un enamorado de 16 años que no tiene nada que ver que ha estado con 20 mujeres más y que yo también y que olvídate yo no me voy a pelear por hombres me enseñé por alguien que no sirve cuando pasó todo eso después dije gracias pero escúchame o sea está bien que no peleemos por hombres pero yo creo que hay códigos yo también lo entiendo imagínate que yo sea de dormir y me meta con tu manito así a locati garcía ni lo digas porque te lo juan a mí ya le pasa olvídate olvídate no yo te mando a locati garcía yo jamás se quitaría a María Pina no yo lo sé yo sé yo sé termino calva no hermano olvídate no aparte que yo sé que tú hay cosas que bueno pero también puede pasar no o sea yo tampoco es que digo que ay jamás yo nunca por ejemplo he metido con una pareja de una amiga mía o un novio nunca podría no tampoco me dan asco o sea si sé que veo que esto es un año y después me molesta me da asco como que no ya es vetado no me da asco o sea digo huevona estamos en la discoteca hay 4 mil hombres y me voy a fijar en el hospital pero hay amigas así yo sí yo sí he tenido amigas que te acuerdas de lo que te conté sí claro que ella le contó otra historia y a las finales era distinta la historia y resultó resultante ser la víctima hermana tú eres la víctima amiga tú eres la engañada eso no te parece eres la engañada mujeres engañadas siempre traidores por favor me la pones cantamos bien ya ni siquiera se dan cuenta ni aplauden oye ¿dónde está la gente? están también acá o no no saben ni siquiera por qué están aplaudiendo no lo saben por qué están aplaudiendo no lo saben no están aplaudiendo porque ni siquiera saben por qué no bueno si no dejan ser salud oye no hay nada en otro shock en otro shock viene la cuarta pregunta tercera 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 seco seco te dejaron ayer a ti ya uno no puede contar sus intimidades no pues o sea yo ya me doy bien feliz pues te cuento sabrás amiga ¿qué ha pasado? veo que las redes sociales explotan ¿qué ha pasado? ¿de verdad que te están fechando todos los pasajes de los viajes? cuéntame no la pendeja esa y sin que trabajo dices uy no no puede ser no ya llegué bien feliz porque de verdad que no la veía hace mucho tiempo entonces ella llegó renovada ah ya te veo con buena onda y lo veo porque quiero estoy bien contentada amiga ay Dios mío explota de felicidad por lo que veo hay colágenos hay colágenos no 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 hay colágenos amiga no hay colágenos no te gustan los chibolos oye yo tengo una pregunta ¿te gustan los chibolos? de verdad porque yo a ti te veo como que por ejemplo muchos chibolos se mueren por ti o sea se pajearán locamente por ti o sea chibolos hablo de 17 18 mira estos ya son viejos el pulpo el pulpo el pulpo pero también ¿no? pero los chibolos de 17 18 no sé ¿quién es más jale con los chibolos o con los mayores? bueno tengo jale con los dos la verdad pero siempre uno y apuesta ella 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 chiquita chiquita pero escúchame pero ¿quién es que te te jala la man a mí sinceramente me gusta un hombre ya mayor ¿por qué no gusta los mayores? porque tiene el tema de conversación ya tiene una posición económica te pones a pensar realmente cuánto cuando has estado con tus ex enamorados el papá y mi hija jamás yo también yo hasta llegué en un momento a comprarle, o sea, le compré la llanta de los carros, le pagaba el departamento pagaba comida y que fuera gran cosa encima eran así no, no, no ¿por qué había estado tanta plata, hermana? no te pasaba que si iban, bueno, a mí me ha pasado me iba una cena ¿ya? y yo le pasaba la tarjeta por abajo de la mesa, amiga ¿para qué pones la cuenta? a mí también me ha pasado, pero yo no la hacía yo antes de llegar cuando manejaba mi camioneta llegaba y yo dentro de la camioneta él manejaba y todo el camioneta para que piensen que es su camioneta yo manejaba y llegábamos a la discoteca el dinero es mío y le daba la tarjetita entonces él ya llegaba, ya de frente ya sacaba la billetera Louis Vuitton chancha y sacaba la tarjeta, iba y ponía ajua, los whisky, ¿no? y todo el mundo ¡ay, ay, ay! y obviamente la ley de Suárez un día antes arrinconada en Cerro de Pasco trabaja puta madre, no puede ser la juerga del sábado ¿te das cuenta? ¿amira, te ha pasado a ti eso? muchas veces, amiga mira todos ellos están llorando de pene porque dicen ¿por qué no los hemos mantenido? están tristes ahí los veo llorar opicien me dicen ¿cómo? opicien me soy buen correo en el polvo en el polvo se ve en polvo cuéntanos Lacey de tu enemistad yo no sé las preguntas las hace Giancarlo ¿con quién ahora? ya me tira el balón ¿cuántasas enemistades? está mal ¿con quién? con Genesis Tapia no, amiga ya no ya no ya no me encanta me encanta porque o sea te has peleado pero ya actualmente ya ya después de tuve mi hija ya soy otra ya también sí, no llegó la pero a mí me pasaba lo mismo antes de pelear con todo el mundo pero ahora que yo soy mamá no, pero ¿sabes qué pasa? que con Genesis Tapia fue algo que ya, otra cosa trabajamos en el programa Risas recargados de Risa y este amiga sácame sácame tus miserias de la boca sácame las miserias de la boca ya vamos a dejar acá para que gane el protagonismo entonces un poquito más adelante ya por favor poncha el primer plano para que lo puedan ver aquí aquí estoy ya entonces te cuento me fui estaba trabajando pero yo sentía que ella me odiaba me meto al baño y nunca te ha pasado que tú te metes al baño y sientes eso de que jajajaja o sea como que se burlan de ti entonces yo bueno me entré salí del baño del canal salgo y otra vez jajajaja entonces me llegó y yo volteé y le dije jajajaja le dije o sea que te estás que te estás riendo de mí que tengo cara de payaso para que te rías o sea ¿cuál es? la cuadraste de uno claro porque si alguien pasa y tú ves que te estás mira que y tú te das cuenta de que está hablando o sea si quieres dímelo en mi cara ¿me entiendes? entonces me dijo yo no te he dicho nada y al final nos terminamos peleando en el baño ¿de pelos pelos? de pelos pelos imagínate ella con los pelos 10 kilos de pelos los 10 kilos dejaste calma de pelos pelos nos jalamos y ahí llegó el productor nos sacó yo dije en el baño de América sí en el baño de América me mandó el memorándum dije pero lo que pasa es que a mí no me gusta si tú tienes algo conmigo o sea voy y te lo digo mira tú has dicho esto o cualquier cosa pero no me gusta que se y yo paso o pases y de una manera burlona jajaja entonces ¿qué es su payaso? ¿qué mierda? ¿por qué te he reído? ¿no? de frente a la vibular ¿qué te pasa? ¿tienes un vuelo conmigo? algo como más o menos lo que pasó en el baño contigo ¿no? ¿estoy a pelear? ay no amiga bueno yo no iría con cola ese día definitivamente así a mí me dejaron no amiga yo creo que no voy a pelear contigo ¿sabes por qué? porque o sea siento que somos como que sumamente compenetradas y como que sabemos que no somos muy compatibles sí amiga ¿qué se me agresa? rápido pido cáncer ay no qué mierda ¿cómo? contra yo soy ariana yo soy fuego pero eres ariana es el mejor signo del zodíaco ay no ya porque ¿quién? la bebes a ariana yo sé yo sé que la bebes a ariana yo sé que la bebes a ariana ay voy a llorar yo y mi hija somos arianas así que estamos son muy sensibles muy nobles muy leales totalmente ¿y sabes qué? tienen un cartel de mierda pero se hacen respetar y mi hija es así tú tomas una decisión y esa es esa es no hay quien te cambie el foco no a mí para mí es solamente sí o no no existe el quizás tal vez puede ser eso no pobre jaja sí o no vas a ir sí o no que te va a decir sí o no no es que pero bueno no ya te voy a decir salud por eso bueno los hombres necesitan mujeres así con pantalones yo siento que en mi otra vida yo he sido un macho macho así o sea no hay un carácter sí o no de siete tampoco ¿sabes qué hijito? el portón de estragos está abierto ni siquiera la puerta el portón puede salir oye acá falta alcohol ay no amiga vamos con la quinta pregunta ¿o qué número vamos? estamos en la quinta cuarta ay le pongo un canción claro es que como todo el mundo está durmiendo acá que no escuchan ni gritos ni apre nada amiga ¿qué ha pasado? de verdad qué estrés de verdad ya voy a hacer una no esta es la cuarta creo amiga sí esta es la cuarta cuéntame Lacey yo no mucho mucho quieres que te cuente quiero saber todo lo sé todo todo la gente también quiere saber todo porque te han pedido muchas redes sociales déjame decirte siempre preguntamos ¿quién quieren? ¿qué he venido? Lacey, Lacey, Lacey así que ya tienes que aclarar las dudas a tu familia ya cuéntame la última duda y a ella te voy a preguntar ¿cuánto te afectó el escándalo que tuviste con el tema de la bandera? bueno todo el proceso cuéntame cuéntame muchas pero es que es largazo el tema cuéntame bueno ya yo conozco a Mauricio Descanseco Mauricio Descanseco estaba casada con Dacey y en eso me dicen Lacey mira queremos que hacer una foto yo como chivola es como que tú vas y te dices oye ponte esta ropa para hacer las fotos 18 ya entonces yo voy y me voy y me pongo pero vamos a poner sí totalmente no 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 tenía no no tenía el hilo esos hilos que puedo decir la marca de la marca de Leonisa para la gente que no ve otros países que no sabe qué significa calata ya estaba desnuda porque tenía estaba estaba yo te maré a ella estaba con el calzón que es color blanquito pero tenía las liguitas transparentes te acuerdas que vendía ya que parecía que subiera desnuda parecía ya entonces Dacey agarra y dice mira vamos a poner aquel caballo y hay que ponerle la bandera siéntate entonces yo como yo dije ya pues o sea jamás en mi vida me había imaginado que era faltar el respeto o sea jamás es como que tú lo hubieras hecho pagaron por eso ah mínimo pagué porque fui la imagen de la revista era la primera etapa de esa revista Dios santo entonces claro me pagaron obviamente tampoco ahora te me voy a calatear entonces ¿cuánto hay? dije ya te vamos a pagar tanto te vamos a dar canje de tanto de tanto ah ya perfecto fui y ese día tenía que irme yo a Estados Unidos porque yo tenía gira con Almagueti entonces yo dije temprano hago la foto y ahí llego a mi casa hago mis maletas y a las 11 de la noche no me dejaron viajar espérate huevas de bueno entonces yo agarro y hice la foto y dije ponte entonces es como cuando uno va y dice ponte ese zapato tú te pones ese zapato tú te pones porque vas a hacer la foto mira ya hay que sacar el bikini mejor sin bikini para que se ve ya me saco el bikini con tal de irme de verdad señores lo que pasa es que ustedes no saben que cuando uno hace fotos lo primero que quiere es acabar ya porque ya estás estás toda tiesa quiébrate mete suma entonces uno ya no ya quiere acabar y dice ya me saco y una vez esta es la última foto ponen la bandera me suben el caballo todo ya plin foto escándalo mundial huevona escándalo mundial totalmente vinieron de Costa Rica de todos los países me encanta pero ya eres internacional amiga pero no sabes como estaba yo sufriendo en mi casa estaba aquí con mi peluca así te pagaron te hiciste conocida internacionalmente ay no ya es suficiente para que y te fuiste a Estados Unidos te dejaron viajar viajé a Estados Unidos y como acá quedó todo el chongo yo me fui a trabajar tú sabes que la gente siempre va a criticar me fui a trabajar a Estados Unidos regresé regresé huevona y no sabes se me escapó no sabes me empezaron a salir contratos para poder ir al hipódromo ya a tomarme foto con los caballos del hipódromo o sea me salió chamba adicional que yo nunca me hubiera imaginado aprovechaste me imagino sí y bueno y la gente que contrataba tenía mucha posición económica y me pagaban por ir a todos con su caballo con su caballo y ellos querían quedar con la bandera pero obviamente con ropa y que me pongo ya no me saco la ropa sí y tuve el juicio bueno quedó en nada ah hicieron un juicio oye me denunció ¿quién te denunció? este el ministro antes no el ministro antes antes el señor antes no tiene nada que hacer no me denunció y de verdad tuvimos un proceso con Daisy pero quedamos absueltos en todo duró como tres meses pero yo asustada bueno yo estaba asustada oye así deberían ser los juicios de pensión por alimentos tres meses deberían dos años esperando y hasta ahora nada amiga mira vamos a sacar cuenta nomás cuando uno es mamá soltera ¿cuánto gasta? casa comida comida colegio nana agua luz profesor particular nana profesor particular gasolina qué más tenemos servicios qué más hay ropa medicina seguro seguro de todo hermana te vas a gastar mi plata o sea de verdad que cuando uno tiene hijos la gente a veces piensa que no que estamos mal no, la gente no ay no amiga hay que tomar cambiamos de somos madres de verdad que somos buenas madres estás tomando me encanta todo amiga ya no quiero no hay piqueo no hay piqueo algo más ¿no quieres? si yo quiero una preguntita amiga ya sé que llego oye a mí me encantaría que la siguiente invitada nos empiece a decir por qué si esto puede ser real yo sé yo sé yo totalmente Dios mío sabes que he sido mi amiga somos amigas y los hombres cuando se enteraron que venía todos alegres como nunca yo con todo oye te cuento que ella te cuento que ella te cuento nada más así vamos a adelantar un poquito ella trabajó conmigo ella trabajó conmigo bastante tiempo haciendo shows ya y era la única en nuestro show que hacía toples en disco Dios mío la gente se alocaba me imagino era la más pagada también no ahorita está millonaria totalmente amiga como cobren que me arregla una casita por ahí claro no ¿sabes qué no dice? ella me dice pero ustedes son hueonas yo iba a decir por cojudo son pobres dice y nos dice bueno ya volvemos ya no seguimos seguimos mi mamá tiene una salud si no sería ya mejor me voy buena salud oye yo no tengo alcohol oye acá yo veo puro nombre de mujeres ¿qué pasó? o sea acá en tu recorrido hay más mujeres que hombres no puede ser puta madre ¿sabes en serio? tremendo mujer oye puras mujeres no vas a hablar amiga no es posible ¿por qué nunca te he llevado con la Karen Dejo? con la Karen ¿por qué le dices la Karen Dejo? porque es la Karen Dejo a ti te cae mal la Karen Dejo o sea sí bueno a mí me cae mal la verdad sí lo admito amiga a ti oye sí bueno te cuento pues diciembre del año pasado me encontré con ella porque estuvimos justo para una reunión de unos eventos y la vi no hicimos las paces pero no tengo problemas ya con ella no te pasa que voy a contar todo el mundo se habla amiga te cuento que de verdad no tengo ningún problema con ella pero te voy a te voy a contar amiga sí lo que pasa es que bueno ella trabaja con un manager que tú ya sabes tú ya sabes ya pues el manager entonces ese manager los ganchos se me caen te voy a contar ese manager me di una platita pero me di una platita porque yo hice un calendario el manager me contrató entonces nunca me pagó entonces yo hacía los leyes y suárez dije pucha madre pero salud pues sí salud contando y remojando las palabras contando y contando de ahí entonces no me pagó el manager entonces yo llamaba así la leyes y suárez dos de la mañana cinco de la tarde tres de la tarde le llamaba al manager intensa intensa porque quería que me pague eran como mil doscientos dólares que me diría dije no pues no tenía que pagarme al toque bueno en esta época no era mi amigo era solamente lo conocí de ahí ya bueno de ahí fue mi amigo entonces de ahí entonces llamo pues a mi yo no me puedes pagar por favor y ni bien llamo una voz del más allá me contesta y me dice deja de llamar que no sé qué o sea yo de repente pienso que esta persona le ha dicho a ella de que de que yo les llamo para acosar para que me lleve a comer pero definitivamente yo llamaba para cobrar mi plata ella era la mujer del manager no lo sé si es que ella estaba ella me contestó ella me dice que ella no fue pero yo sí sé su voz es sumamente reconocible claro pero es por eso que yo nunca le aclaré y le dije cuál había sido el motivo o sea ella pensaba que tú lo estabas llamando porque querías girarte no quería que me iba con un chifa seguro yo me imagino claro porque obviamente tú estás con tu flaco tú estás con alguien y ves ahí leisy suárez y dices puta que se llamando a dos de la mañana pero yo llamaba porque yo decía pues dos de la mañana paga mi plata mía referencias a mí de buen polvo la otra estará preocupada y habrá dicho dios mío dos y media dios mío no y con voto claro entonces yo cuando yo me digo cólera que me diga para qué llamas yo llamo y ni siquiera me dejó Karen sí yo creo que Karen fue la que me ella dice que ya no fue pero yo a mí yo sí tú la has preguntado a Karen ay perdón la has confrontado nunca le he dicho oye tú fuiste no simplemente quedó ahí por eso yo me peleé con ella pero ya pasó el tiempo y dije ya bueno si yo estoy bien no importa o sea y después que me voy a estar peleando por una deuda que ni siquiera me pagaron hasta el día de hoy páme mío o sea han pasado 10 años páme qué engañadas por hombres traídos qué engañas esta canción qué engañas no es conocida pues amiga era uno alto oye cómo hablas con Cío tú lo has dicho no 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 pero de ahí hay todos los problemas con él de ahí volvimos a ser amigos o sea ya hablé con él todo bueno sabes que lo veo lo jodo no era norillana no no él no era amigo te mando un peso no era págame mis 500 dólares que me dejaron págame oye podemos hacer acá mejor un programa de Dios por favor necesito que me pague hoy más que nunca hermana tú tú hoy más que nunca tengo que pagar el colegio por favor y los juicios los abogados no son baratos tampoco hermanito tienes que pagar el juicio eso es más importante voy a tomar unos tips de mi siguiente invitada muy bien estoy perdiendo dinero la verdad estoy perdiendo dinero bueno vamos con la última pregunta le hice y ahora si te tomas todo ya no tengo mira te voy a hacer un solo bajo ya no te pasa tengo que manejar hermana no me importa así me dice es un chofer de reemplazo porque yo quiero porque yo quiero y es así cuando me dicen quédate acá quédate te he dicho vienen todos por favor tráeme el helicóptero tráeme el helicóptero para que llegue a su casa pasióname todo el set por favor tómate todo porque te estoy mirando ya la última pregunta un chofer y un maquillador y un cocinero que también necesito ya por favor rápido mi papá está bien borracha hermana de acá bueno mira tengo cuatro preguntas acá pero solamente te voy a hacer una nomás ya mucho ya yo no sé buena gente yo lo sé amiguis porque tú quieres ya la última qué has aprendido durante todo el tiempo de tu carrera ok y de qué te arrepientes o sea qué no volverías a hacer de ninguna manera bueno qué he aprendido durante todo el tiempo de mi carrera es que he crecido ¿empezaste cuándo? muy chivola desde los 16 años 16 años y aprendí a ser sumamente responsable pero antes yo ya hacía cosas de los 13 años 14 trabajaba pero tú siempre ha sido déjame recalcarte que siempre viene aplicada responsable puntual sí yo creo que eso está completa eso es parte del crecimiento ¿te acuerdas? sí no amiga pero eso es otros puntos aparte de la forma de ser que tú eres de las chicas sumamente yo creo que ser mamá te ayudó muchísimo y ¿sabes qué? te hizo aterrizar como a mí en distintas cosas porque ya tú no piensas en ti sino piensas en ella en ella y en su futuro y en el futuro uno dice yo ya estoy bien no me importa porque quiere ser yo ya estoy yo también ando así pensando todo para mi hija y es que mi vida mi mente mi corazón es eterno o sea ese sentimiento muchas mamás que están viendo jóvenes que están viendo en este momento se identifican es un sentimiento increíble sí por favor salud bien borracha yo te chido ¿qué me pregunté? ¿qué me pregunté? ¿qué me pregunté? amiga no llore yo se olvidó lo que le pregunté ella me dijo ¿qué rescatas de todo lo que ha llevado tu carrera? bueno yo siento ya en conclusión algo rápido yo siento que hoy por hoy soy la Lazy Suárez que soy por las cosas que me pasaron antes o sea todo lo que pasa en mi vida ha sido como un libro de borrador que hoy en día recién lo pude escribir de una manera correcta simple ay que lindo bueno Lazy me ha sido un gusto tenerte en el programa te adoro te invito a toda la gente que se suscriban que la sigan algo que le quieras decir a todos tus seguidores bueno sí ¿dónde te encontramos? sí pueden seguirme en mis redes sociales estoy en Instagram como Lazy Suárez y bueno diviértanse porque este programa es para divertirse un poco feeling el día de hoy hemos estado amiga nos falta llorar nos falta llorar una canción más y ya estamos llorando sabrás bueno igual gracias y te deseo todo lo mejor del mundo porque eres un ser de luz se lo he dicho siempre que tú me haces feliz me encanta presumir hay de ti qué bonito verte salir yo soy tu VIP papi yo te pate que tú me haces feliz me encanta presumirte tu amor me compromete tu amor me compromete soltilla pa' que respeten vale más que mis billetes y que mi voz lo interprete ya 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 vi a ti pa' ti baby que lo diría todo lo que yo hago por ti